Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación y también gracias por la riqueza de los debates de ayer y de hoy. Y una pequeña introducción, por me perdonar, de mi castellano que muchas veces está parasitado por el idioma de mis padres, que era el portugués. Y para completar y para continuar la intervención de Iván sobre el papel histórico de los sindicatos franceses, todos los progresos, las conquistas sociales en la sociedad francesa fueron el resultado del desarrollo del movimiento social y sindical. Las grandes datas históricas que fueron dadas por Iván, las zonas 30 contra el gobierno del Frente Popular, la liberación, en mayo de 68 también, fueron grandes conquistas, como Iván presentó, de la seguridad social a la liberación. Y hubo más intervenido sobre la dimensión del diálogo social y de la democracia social en la empresa. Hubo la vocación de Ambrás Croazá, que fue el ministro de la liberación, que era militante del Partido Comunista francés, pero también, que era secretario general de la Federación Metálogica de la CGT francesa. Y cuando estaba en el mandato del ministro, nos debíamos la seguridad social, pero también la creación y la obligación de la organización del comité de la empresa. El comité de la empresa en Francia era un organo de gestión de la gestión y de la participación de la gestión de los trabajadores, de los obreros de la empresa, en las directivas económicas, en la estrategia económica de la empresa, y también el desarrollo de la actividad social y de la actividad cultural. Y todo eso financiado como la seguridad social, como el financiamiento sobre la riqueza, y hubo el debate de hoy ayer y de hoy, sobre la riqueza producida por la empresa, y no sobre un impuesto u otro, como la seguridad social. Y ese desarrollo tuvo una cierta limitación, una cierta limitación al nivel del poder real de los obreros, cual era un organo únicamente consultativo, bien que el proyecto de Ombra Scuraza era un más grande desarrollo, un más grande derecho para los obreros en la participación en la gestión de la empresa. Y después, en los años 60 y 68, también fue la consecración del reconocimiento del sindicato en la empresa, y los directos, los directos sindicales. También hubo una evolución positiva sobre los directos sindicales, los directos del obrero, a la expresión, a la organización, a la empresa. Y en los años 80, con el gobierno de François Mitterrand, que también hubo un gran desarrollo, una gran aumentación de los derechos sindicales y de los progresistas también de los sindicatos. Hoy, con Emmanuel Macron, Emmanuel Macron que es un poquito el producto de la bancarrota de la izquierda francesa, que se inició desde el tiempo de 83, 84, una verificación de la política social y la entrada en una política e ideología liberal. Y el regreso social francés, el regreso también de los derechos de los obreros y del derecho sindicales francés, comienza a iniciar ese tiempo. Hoy, Macron es una encarnación de una fase final y es un personaje que quiere permanecer en la historia como uno de los grandes símbolos de la revolución neoliberala, como el pez de Madame Thatcher, y que actualmente lo que quiere es el trofeo del estatuto laboral de los ferroviarios y también el trofeo del sindicalismo que encarna hoy la CGT francesa. Y también la política hoy de Macron, y también es regressiva sobre los derechos sociales y los derechos sindicales. Política también y regresión que fue ya iniciada por el gobierno de Holanda, Valls, sobre la reducción de los derechos sindicales, de los tiempos sindicales, de las posibilidades de liberar a salariados o trabajadores por los mandatos sindicales, la disparición de, por ejemplo, el Comité de Higiene y de Seguridad, que era un elemento importante de los años 80 y recientemente en la función pública, y actualmente hay esta política violenta, brutal, con mucha brutalidad, de regreso de los derechos sindicales y de destruir el sindicalismo, el revivindicativo. No voy a acabar con una nota negativa. Hay luchas, luchas actualmente en Francia, hay luchas importantes, hay muchas luchas, mismo si la unión sindical actualmente en Francia es un poquito complicada, hay un aumento de ciertas luchas importantes, esto es una gran movilización de la función pública, también el movimiento de los ferroviarios que es intersindical, que es una unión sindical, y hay también otras perspectivas de lucha. La lucha no es regresiva, también en sitios, en empresas y en diversas administraciones hay combates que ganan, que ganan sobre el tiempo de trabajo, que ganan sobre los salarios, que ganan sobre los derechos sociales o sindicales. Está bien.